El inicio de la concentración es el viernes 10 de agosto por la mañana en el hotel Yotau en Santa Cruz. 24 son los convocados de Javier Azcar Gorta, para el amistoso con Guyana el 15 de agosto en Santa Cruz. Y donde las sorpresas son la convocatoria de dos jóvenes valores, Miguel Suárez de Bolívar y Pedro Azogue de Oriente. Que la edad no va a ser determinante, pero si considero que hay futbolistas jóvenes que a mi me han impresionado. Lo que llamó la atención fue la no convocatoria del capitán de Oriente, Miguel Hoyos, que no es tomado en cuenta de la Copa América. Hoyos es uno más, yo no he considerado seleccionarlo, lo he estado observando. Para esta convocatoria solo habrán dos legionarios, Marcelo Martins del Gremio y Diego Cabrera del Santa Fe. Estamos haciendo un seguimiento importante de todos los jugadores que están en el exterior. También hemos leído hoy la noticia del jugador que estaba en Hungría, Arce, que acaba de fichar por el charro de Bélgica. Finalmente se le preguntó al bigotón, ¿qué selección veremos contra Guyana? Una forma de jugar que agrade a la gente, que sea dinámico, que sea eficiente. Atención. Bolivia versus Guyana, el primer amistoso al mando de Azcar Gorta. Es en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera a las 20 horas con 30 minutos el miércoles 15 de agosto. Los convocados, Sergio Galarza de Blooming, Carlos Lampe de Bolívar y Hugo Suárez de Wisterman. Estos viendo a más a Cristian Vargas de Bolívar, Wilder Zavala de Oriente Petroleros, Ronnie Jiménez de Real Potosí también están convocados. Gabriel Valverde de Bolívar, Luis Méndez de The Stronger y Carlos Barba de Bolívar. Otros convocados, Marwin Bejarano de Oriente Petroleros, Ricardo Berrugués de Blooming y Walter Flores de Bolívar. Está también el Chumacero de The Stronger, Pedro Azuague de Oriente Petroleros y José Chávez de Blooming. Rudy Cardoso es de Bolívar, Ronald Segovia que es de Blooming, Alcides Peña de Oriente Petroleros. Seguimos viendo más de los convocados. Está Mojica de Oriente, Yasmany Campos de Bolívar y Pablo Escobar de The Stronger. También está Miguel Suárez de Bolívar, Marcelo Martins de Gremio y Diego Cabrera de Independiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!